Y cómo no, también le pedimos al Gobierno, que es el Gobierno de la Propaganda, que en vez de poner esas etiquetas XXL, esa pegatina XXL, que por cierto no va a tapar todo lo que se ha hecho mal en esta pandemia por parte del Gobierno, que su esfuerzo lo dedique a hacer una gestión eficaz de esta distribución de la vacuna.